Veo que ha generado tanta comezón en los medios tradicionales y en la élite del periodismo que les hayan otorgado un doctorado honoris causa a Carlos Pozo de Molecula, a Hansa Lazar, corresponsal de Sin Censura, a Sandy Aguilera, a Carlos Domínguez, a Paul Velásquez, que el honorable, grandioso, el teacher López Dóriga, el que solamente se metió doscientos cincuenta y tantos millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto, reaccionó con un comentario editorial. Escuchemos, por favor. Señoras y señores, pónganse de pie. Atención al maestro del chayote, López Dóriga. A mí me habían ofrecido un honoris causa. ¿Pero cómo voy a aceptar yo un honoris causa, un doctorado honoris causa? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Ni me lo merezco, ni terminé mi carrera. Y mi mejor doctorado es estar con ustedes todos los días. Aquí aprendo muchísimo. Es el mayor reconocimiento que pueda tener. Es que se refiere que a los cinco de la mañanera, los de adelante, los youtuberos, ¿quién sabe quién les dio un doctorado o no les causa? ¿Y qué se lo creen? De toga y birrete, todo, ¿sí? Y salen los cinco con su toga, su birrete y su doctorado. ¿Y de qué sirve ese doctorado? No, hombre. Doctorado serios a los personas que se lo merecen. De instituciones consolidadas, sólidas, reconocidas. La UNAM. Perdón, pero estoy a punto de carcajearme. Universidades de los estados. A ver, Toño, por favor, escuché bien qué dijo Johnny. ¿Terminé mi carrera? Sí, sí, Vicente, lo acabas de decir. Es claro lo que acabas de decir. Joaquín López Dóriga, bendito sea el cielo, bendito sea Dios que haya dicho la verdad por fin. Y se lo decíamos a todo mundo. Fíjese usted, mi querido Vicente Serrano, Sandy Aguilera, Jan Salazar, público consentidor que nos ve y que nos escucha. Se lo decíamos desde temprano. Hay muchos de estos conductores que ni la carrera tienen. No significa que una persona sin carrera sea menos, pero nos han formado esta idea de que son los grandes comunicadores, que tienen, vaya, toda la experiencia del mundo y tienen esta personalidad fantástica en Televisa, en TV Azteca y Badabin Badabao, ¿no? Tenemos un Joaquín López Dóriga que así como el señorito este que entrevistaste, bueno, con el que tuviste un debate con Julio Estillero, siempre se me va su nombre. ¿Cómo se llama, Vicente? Jorge Berri. Jorge Berri. Y muchos en Televisa, pues ni la carrera tienen. Y ahí los pusieron por sus contactos y se acabó. Así de sencillo. Imagínese qué lamentable. Uno que sí se tuvo que quemar las pestañas en la Carlos Septién o un Vicente Serrano que también tuvo que quemar las pestañas. Y mis compañeros de aquí también que son, por supuesto, profesionistas. El escuchar a un hombre absolutamente dolido del asterisco, y disculpe usted que sea tan vulgar con lo que digo, pero absolutamente dolido del asterisco, reaccionando con estas palabras a que les hayan otorgado el doctorado Noris Causa a varios periodistas independientes. No se trata ni siquiera de la persona. Es porque son periodistas independientes, periodistas digitales, periodistas de las redes sociales, y porque mira, va López Dóriga para afuera. Eso es lo que significa. Es empujarle para afuera y decirle, ¿saben qué? Señor López Dóriga, no lo queremos más. Toño, nada más faltó que a López Dóriga lo traicionara el subconsciente y dijera ¿de qué sirve un honoris causa si a mí me dieron la billetiza? A mí me la pelan. Ustedes tienen honoris causa, yo tengo llante, cabrones. Perdón, mi querida Sandy Aguilera, ¿cómo ves lo que dice López Dóriga? Me da mucha risa lo que dices tú, más bien. Pues sí, pero imagínate, Vicente, no entiendo cómo puede estar dolido el Señor. Realmente se me hace increíble que les haya dolido tanto. Esto habla de la envidia, o sea, sus palabras es lo que tienen en su corazón porque lo que de tu boca sale de tu corazón nace. Y me quedo pensando que realmente entonces no son felices. La gente que se dedica a hablar de los demás no tienen vida propia y que no están contentos con lo que ellos hacen ni con su vida. Yo la verdad es que cuando me han preguntado acerca de otros reconocimientos a otras personas, incluso a una conductora muy famosa, yo les digo, bueno, pues sus motivos tendrán por haberse los dado. Yo no me voy a meter ni voy a cuestionar a las personas que se los entregaron porque no debemos de juzgar a los demás, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que no había escuchado yo este comentario de López Dóriga y pues realmente me siento muy contenta por saber que el señor, pues bueno, pone sus ojos en nosotros para hablar mal, pero habla. Y eso, pues es publicidad al final del día, Vicente. Así es, mi querido, mi querida Sandy. Y para cerrar, Hans, que sea la última vez, el último día que escucho que algún periodista de medios tradicionales cuestiona la carrera, la instrucción, el grado académico que pueda tener un periodista independiente y alternativo, cuando hoy el mismito López Dóriga se empina y dice que no terminó su carrera. A chingar a su madre, aquellos que busquen nuevamente ridiculizar los esfuerzos independientes y alternativos basados en un grado académico. Literalmente lo digo, a chingar a su madre. Perdón, mi querido Hans, dame tu opinión. Vaya, no había escuchado yo a López Dóriga con estas declaraciones que hizo. Lo noto muy, muy sincero cuando habla de que no tiene una carrera y de estas cosas. La verdad es que poco faltó para que casi llorara y casi estuviera lamentando tanto. No sé, les duele cada detalle, cada cosa que se genera por parte de los medios independientes alternativos. Y la verdad es que tampoco imaginé, vaya, si no imaginé tanta tendencia al fin de semana con el reconocimiento que agradecemos este otorgamiento, pues nos hayan visto para sernos merecedores de ello. E insisto, hay muchos más compañeros, compañeros, un ejemplo eres tú, mi querido Vicente. Pero al final de cuentas esto es parte de un esfuerzo colectivo, parte de un esfuerzo en equipo. Y eso es también lo que no pueden entender, el tema de cómo es posible, cómo, él mismo dice, ¿no? Dóriga creo que alcancé a escuchar que decía, ¿cómo, cómo, de dónde, pero por qué? Pero ellos no han sufrido lo que, o sea, no, de verdad es que creo que ellos han recibido otro tipo de cosas, mucho, lo que verdaderamente daría vergüenza y lo que uno diría no puede ser, dice el reconocimiento de la gente, el reconocimiento de los gobernantes que durante años le llenaron los bolsillos con millones y millones y millones de pesos. Así es de que esto quiere decir, si esto hablan de nosotros, quiere decir que vamos muy bien y que estamos del lado correcto, del lado correcto de la historia de nuestro país. Lo digo francamente y lo digo con todo el corazón del mundo. Sigamos adelante, sigamos con este paso, caminando con nuestros iguales, con el pueblo, que es, al final de cuentas, lo que vale más, es el activo más importante, la audiencia, la audiencia que nos escucha, que nos ve y que está al pendiente, por supuesto, de transparentar, de estar preguntando al presidente, de estar informando, de dar detalles, que eso es lo que nos transforma, los que nos va a seguir transformando como país de manera increíble. Creo que estamos siendo un país diferente y esto lo demuestra. La verdad es que estamos en un momento histórico, mi querido Vicente. Y vaya, vaya que lo tenemos que disfrutar, porque también esto, esto también nos genera felicidad y alegría. Sigamos avanzando, mi querido Vicente. Que así sea, mi querido Hans, mi querida Sandy, ya nos toca saludarnos personalmente. Les mando un abrazo y felicidades, aunque le arda a López Dóriga. Cuídense mucho. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Cuídense. Bueno, a ver, señoras y señores, para cerrar. Debo de admitir que yo no terminé ni la secundaria. Avísenme, López Dóriga me la pela. Loret de Molle es un pendejo. A ver, de ahora en adelante, mi querido Toño, con mucho respeto, yo sé que tú sí estudiaste, que la gente estudió, pero ahora que López Dóriga dice, yo no terminé la carrera, pues, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si hoy te dicen hasta teacher y no terminaste la carrera y te dicen teacher toda tu vida. No terminaste la carrera y puedes aspirar a tener un yate. No terminaste la carrera y puedes aspirar a recibir 250 y tantos millones de pesos en un sexenio. Pero, puta madre, la próxima vez que quieran minimizar a un youtubero, a un facebookero, a un tuitero, pues, que díganme la pela, pues, si López Dóriga no terminó la carrera, cabrón. Total. Exacto. A mí qué chingados me reclamas. Así es. Si un gallito tan jugado como Joaquín López Dóriga, bueno, es que yo se los digo, se los planteo. Y tú sí terminaste tu carrera, pues, tú sí lo tienes ahí. ¿Para qué dices? Nosotros somos periodistas de carrera. Ese es el punto. No, no. A partir de hoy debo de admitir que yo no terminé la secundaria, mi querido Otoño. Bueno. Para que les arda. Bueno, siguiendo tu bromilla y por pues, yo quiero decir esto. Bueno, a mí me parece que esto es claro desde hace mucho tiempo y que sí deberíamos tener a los mejores en este tipo de ideas, en este tipo de momentos. A los mejores que estén comprometidos con que tengan esa vocación. No importa, yo creo, si uno tiene o no el título de periodista. Pues, o sea, uno, vamos, una cosa es estudiar en la Carlos Septién, una cosa es ir a algún tipo de universidad estadounidense, una cosa es estudiar periodismo y otra cosa es tener toda esta verdadera valía de periodista. Fíjate, en la Septién, antes de los años 80, me parece todavía era una carrera técnica y después ya se volvió licenciatura, ¿no? Porque esa era la realidad de muchos periodistas. Muchos periodistas se forjaron a partir de otras carreras o simplemente, como dice el mismo Jorge Berri, ¿no? En la calle, siendo reporteros y etcétera. Pero hay de los que se forjan en la calle a los que, pues, son chayoteros toda su vida. Es verdaderamente ridículo pensar en un Joaquín López Dóriga, pues, vamos, considerado, como bien lo mencionas, como el teacher de todos, ¿no? El referente en periodismo en México y saber, señoras y señores, que, bueno, pues, ni la carrera terminó, que, pues, simplemente estuvo ahí, que nos crearon una imagen de él de supuestamente un corresponsal de guerra que había ido a Vietnam y que luego nos dimos cuenta que eso no pudo haber sido cierto porque no hablan inglés. Esa entrevista que tuvo con Anthony Hopkins en la que quedó extremadamente mal, la del Juay de Rito, en la que quedó evidenciado, primero haciendo una pregunta toda elaborada al ver que no funciona el chícharo de Anthony Hopkins y simplemente le pregunta a Juay de Rito, ¿no? Queda evidenciado como lo que es. Yo quisiera que la gente se diera cuenta en cuanto a un todo. A mí me encantaría que, pues, esto llegara a todas partes. Entonces, desafortunadamente, solamente tres de cada diez mexicanos tienen internet y nueve de cada diez mexicanos tienen televisión. Y nueve de cada diez mexicanos han sido desafortunadamente envenenados en la absoluta ignorancia por personas como Joaquín López Dóriga. Mientras tanto, usted lo puede ver muy encabronado y lo que usted quiera, dolido. Imagínese usted, si se come usted un chayote durante toda su vida, con todo y las espinas, pues, obviamente, ha de estar terriblemente dolido del asterisco en estos momentos. Y disculpe que sea tan violento y vulgar con lo que digo, pero esa es la realidad. Imagínese usted los millones que se ha aventado. No está tan enojado. Tiene un yate fiorestan para podérsela pasar muy bien y olvidarse de este tipo de situaciones. Para decirle a sus amigos que él es un gallito muy bien jugado. Amigos que verdaderamente tienen mucho poder, pero que a lo mejor uno de estos días terminan en Almoloya o en el reclusorio norte, ya veremos qué es lo que pasa en el futuro, mi querido Vicente Serrano. Pues vaya que el pez por la boca muere. Saludos, don Joaquín. Y podrán decir que este honoris causa se lo dieron a Laura Bozzo, pero yo sé que le arde que a usted ni lo tomen en cuenta y que se lo hayan entregado a mis compañeros independientes y alternativos de los medios digitales. Pácatelas. Qué cosas, qué cosas tiene la vida, Mariana.